Bueno, vamos a pasar con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Los cardiólogos le dirán que comer mucha carne no es probablemente lo mejor para la salud de su corazón. Pero ahora un nuevo estudio de Harvard señala que todo depende de qué tipo de carne esté consumiendo. Investigadores de la Universidad de Harvard reportaron en su sitio web que las carnes procesadas, como las salchichas, mortadelas y tocino, podrían aumentar el riesgo de enfermedades del corazón y de diabetes tipo 2. Por el contrario, el análisis encontró que comer carne roja no procesada, como la de res, cerdo y cordero, no elevan el riesgo de sufrir esos problemas de salud. Los investigadores analizaron datos de 20 estudios sobre el consumo de carne y la salud y encontraron que las carnes procesadas incrementaron en un 42% la posibilidad de enfermedad del corazón y en 19% la posibilidad de diabetes tipo 2. Pero la carne roja no tuvo efectos significativos cuando se trata de aumentar la posibilidad de sostener estos tipos de enfermedades. A pesar de que encontraron que la carne procesada y la carne roja tiene aproximadamente la misma cantidad de grasas saturadas y colesterol, los investigadores dicen que la carne procesada tiene cuatro veces más sodio y 50% más de sustancias preservantes como nitrato. Esto sugiere que estos elementos podrían tener más posibilidades de causar enfermedades cardíacas y diabetes. Pero la industria de la carne tiene una opinión diferente. La Fundación Instituto de la Carne de América dice que la carne contiene proteínas, aminoácidos, hierro y zinc. Todas estas son claves para la salud. Recapitulando, las carnes asociadas según este estudio a riesgos de enfermedades del corazón y diabetes son las carnes procesadas. Por ejemplo, salchichas, jamones, mortadelas y tocino. Las llamadas lunch meat. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.